El pacto de gobernabilidad entre Partido Popular y Popular sin Libertad ha propiciado que los políticos procesados judicialmente deban cesar de sus cargos. Es precisamente el caso de Miguel Marín, el vicepresidente de la Ciudad Autónoma, que tuvo que dejar el Ejecutivo local. Sin embargo, el pacto no prohíbe las puertas giratorias en su peculiar código ético que exige la destitución de los políticos procesados. El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Miguel Marín como próximo presidente de la Autoridad Portuaria tras la dimisión de Arturo Esteban. Así lo ha comunicado el presidente Juan José Inbroda. Vicepresidente primero de la Ciudad durante años, consejero de Fomento, relaciones fortísimas con el Ministerio de Fomento, con el mismo puerto del Estado. Estamos hablando de un personaje importante, con capacidad suficiente como para poderlo llevar y además que ha demostrado ser un gestor excepcional. El nuevo cargo político de Miguel Marín, lejos de perjudicarle, le beneficiará económicamente. Como consejero de Fomento, Juventud y Deportes, cobraba más de 60.000 euros al año, unos 4.200 euros brutos al mes. Ahora, como presidente de la Autoridad Portuaria, podría llegar a cobrar más de 100.000 euros al año, esto es, unos 7.000 euros al mes. El todavía presidente de la Autoridad Portuaria, Arturo Esteban, cobró en 2013 cerca de 100.000 euros al año, según el portal de transparencia del Gobierno Central. El 12 de mayo terminamos, vamos a preparar.